A pesar del esfuerzo de las autoridades por disminuir el índice de hechos violentos, estos se continúan dando aquí en la ciudad de Guayaquil. Una balacera en la 33 y Augusto González ha dejado como saldo un muerto y tres heridos. Esta es la escena donde se desarrolló la balacera. Como podemos ver, varios impactos han quedado impregnados en esta puerta de metal mientras se jugaba un partido de boli, unos individuos se acercaron a este sector y comenzaron a repartir plomo. Podemos ver la gran cantidad de balas que han quedado impregnadas en las paredes y en las puertas de metal. Vemos que es una bodega, parece una construcción de alguna fábrica, pero aquí se puede ver cómo las balas alcanzaron a tres personas nos indican y dejó un jubilado fallecido, una de las personas que estaba viendo el partido de boli aquí en el sector. Si no se puede papá, está fatal, si para nosotros está terrible, nosotros tenemos que irnos cuidando porque los pibos nos cogen como clientes y nos asaltan papá. Se les lleva todo. Se les lleva todo, por supuesto que no está solamente con la sebra y la matrica en bolsillo, más nada porque lo lleva al día, hasta las motos se quieren llevar papá. Te hacen las manos como que fueran pasajeros, te paran, tú vienes y ya listo, vamos, llegando ahí al punto te sacan armas y te asaltan. Se les lleva todo. Todo papito, si se puede llevar la moto también se la llevan. Y lo dejan sin medio de trabajo. Así los han parado en una esquina a ustedes papá. ¿Y si no se dejan robar? Le van dando sus tiros, supuestamente, está terrible el Ecuador, papá, está terrible. Una banda venía a matar a unos que estaban jugando bolsillo. Y no los matan a los que venían a matar, matan a otros señores que estaban viendo jugar. Y dieron otro señor, como tres heridos había. Él tiene tres calzas, pero un señor jubilado del hospital Bernardo. ¿Un jubilado? Un jubilado, un jubiladito. Ya tuvo la muerte porque él se sienta aquí, ahí tiene el garaje. Ahí está conocido y ahí va para allá, ahí lo mató. Sí, nadie, lastimosamente, vinieron de otras canchas a jugar y salieron heridos inocentes. Ocho inocentes heridos. Y los que tenían que haberlo, creo, fueron de la cancha de allá, no hicieron nada. Sí, todos los días se juega tranquilo, jugamos tranquilo. Aquí nadie es dañado, nadie. Y no es que vinieron de otros lados a jugar partidos grandes. Y ahí es cuando vienen los apostadores, vienen todos. ¿Un señor que ha fallecido? Sí, don Castelito, le trae una bala aquí y lastimosamente no pudo aguantar la operación y falleció ella. Ya mismo lo trae, don Castelito. Estaba sentado ahí, todos los días él viene y se sienta ahí tranquilamente para ver cómo nosotros jugamos gol, porque jugamos todos los días gol y lastimosamente comenzaron a disparar. Él se sentó en parte de ahí lastimosamente y comenzaron a disparar y le cayó un disparo aquí. Porque creo que vinieron con fusil, no pude ver porque yo solo corrí. ¿Usted sentaba? Aquí sentado, aquí parado. Y cuando escuché los disparos solamente corrí, nada más. Correr a salvar por mi vida, pues no voy a estar aquí. ¿Pero a quién buscaban? No, no sabemos porque había muchísima gente. No le digo, vinieron apostadores, vinieron muchísima gente. Le cayó, creo que le rebotó porque comenzaron a disparar como locos desde por allá. La gente solo corría por su vida. Ese es el temor de las personas y del sector. Se reservan las ganas de hablar, como podemos ver, las personas se guardan. El temor se ha apoderado por la inseguridad. Tienen que estar enrejados, tienen que estar encerrados dentro de sus casas, como que fuera una prisión. Vemos como todas las casas tienen encerramiento. En la parte alta todos están bien encerrados. Esto de aquí se ve que es una cancha deportiva donde vemos unos arcos. Yo estoy aquí, no me las trecitas aquí. Ahí fue donde ellos se parquearon, en esa esquina. Iban tres, tres ahí. No, más allá, no, porque me da cosa, me despeluca el cuerpo. Porque yo soy una diabética, tuve que esconderme con mi nieta en el dormitorio porque la bala zumbaba desde esa esquina que está ahí, ¿no? Hasta acá, dos, tres, pidieron la vuelta y dieron un señor y otro, otro niño. Y así se siguió lo grave. Y este señor muerto, el de allá, que ya mismo lo han de traer del hospital. Aquí, 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 ahí recarga, ahí al ladito. Está una señora llorando porque ya mismo lo han de traer. El señor no tenía nada que ver. No, él es veteranito, él es una persona que le gustaba venir a sentarse ahí. A ver a jugar, porque esto era de todos los días del paseo de ellos. Ahí había gente sana, niños también. ¿Y a quién buscaban? Y ahí está, no encontraron, pero ellos vinieron así, ya está, no, 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 no. ¿Cuántos eran? No se sabe, ignoramos todo eso. ¿Cuántos eran los que estaban medio de los que estaban iguales? Bueno, eran como seis ellos, pero no se los veía porque ellos andaban así, guardaditos. ¿En los cariños? Ajá, sí. ¿En qué carro andaban? No, ellos andan en moto, porque ya esto ha estado barriado toda la vida, ya. Toda la vida ha estado barriado aquí esto. Entonces, ese es el problema que pasa. Pero y ahí, no sé cuál será el motivo y la razón, no sé, lo ignoro, ¿no? La gente aquí, todo esto se sientan ahí, todo, todo el lado de allá. Y allá venden ese bicho con la guatita. Y la gente come, hasta yo paso más de los días. Nunca se ve nada. ¿Qué hacía aquí en ese rato? Estaba en la puerta. Y entonces en eso llegaba mi hija, ahí con el esposo y la bebé. Y en eso se vio eso y ellos entraron nomás suave, en lo que entraron suave, ellos comieron. Ellos ya comieron, ya vinieron, ya. ¿Cuántas balas se escuchó? Como unas 20. 20 balas. Que toda la gente dice que se tiraban al suelo. ¿Y usted qué dijo? Yo no, pues yo me metí al dormitorio. Yo me encomiendo a Dios. Él me guía, él me lleva y me trae. Yo toda la vida soy así. Me guía, me lleva y me trae. No tengo temor, no tengo miedo. O sea, solo Dios la protege nada más. Sí, si me matan, pues me matan. Me muero. Pero yo le tengo más amor al de arriba y ese es el que me guía. Ese es el que me lleva y me trae, me lleva y me trae. Y para cualquier persona me le desaparezco y me le parezco. Así de fácil. Y ustedes también deben ser así, acompenderse a Dios, porque todos no estamos libres de esta vida. Pues está peligrosísimo. Ahí ha habido ya como dos muertos, tres muertos han ido a esa esquina de allá. Y sigue, así es peligroso. Este barrio era sano. Este era el barrio. Pero ya todo comenzó la delincuencia que hay donde quiera y eso ahora. A donde quiera. De ahí para allá, sí. Mire, nosotros estábamos jugando aquí. Aquí, aquí, solo familia. Éramos hermanas. Y aquí había un carro grande de aquí, de un bultido que venía. Y ahí había un taxi. En ese taxi habían tres hombres ahí. Pero como que estaban ahí. Pero es como verdad, a mí le digo, estoy conmigo. Pero hay tres hombres ahí. Cuando al ratito se bajan del carro y uno estaba ya encapuchado. Cuando no estaba encapuchado. Estaba encapuchado. Con un fusil, ¿no? Sí. Todos ellos, un fusil grandote y el otro era una pistolota así. Ahí lo metimos. Pero yo me metí. Lo que hice fue coger la celular, ella también. Y nosotros nos metimos. No avanzamos allá. Ahí comenzó la balacera. Pero desde aquí, porque aquí ayer quisiera que cerraron la calle de los policías. Ahí encontraron una bala grande aquí, aquí en esta escalarita. Desde aquí dispararon. ¿Esa escalarita ahí al lado? Ahí. Desde aquí había comenzado, porque cogieron algunas cosas. Cogieron aquí esos de los que disparan. Aquí, aquí comenzaron. Si no es por esa pared que está allá. ¿Quién sabe cuántos muertos hay? En esta pared que está aquí. No deja pasar. Sí, a plena nube del día. Yo no sé, pero así se bajaron. Dios mío. Era un hombre flaco, alto, encapuchado. ¿Ese fue el que me metí? Altote. Sí, yo estaba jugando un iPad de frente y cuando lo veo. Dios mío, que corrí a esconderme allá, Dios mío. El señor que falleció vive ahí. Él iba a ver todos los domingos bolis. Sí, ahí está la mata de ahí. En esa mata de mango que está ahí cerrando, ahí vive el señor que falleció. Ahí le dispararon. ¿Cómo se llama? Don Castelo. ¿Apedido Castelo? Castelito. Sí. ¿Ese apellido Castelo? Ajá. ¿No es que le decían? Él le ha apellido Castelo. Castelito. Sí, y un hijo de él está grave. Ah, también un hijo de él también. Él está viendo jugar boli. Sí, los que estaban ahí todos son sanos, pero parece que han venido siguiendo a alguien. A alguien. Porque ahí eran todos sanos los que juegan ahí boli. Esa vaina. Eso pasó. El de él acá es un problema. Acá está grave. El hijo de él, chico, ¿cuántos años tiene Eliando a Matamorón? ¿Cuántos años tiene Eliando? Sí. 22 años. Fue a ver jugar boli. Y viene a los peras. Y viene que estuvieron en los peras. Ahí está al hijo de él. Es un proceso largo que tienen que hacer. Sí, sí, sí. Tienen que hacer, dice. Sí, por eso fue largo. Tienen que hacer una denuncia al fiscal. De ahí no sé qué va. Y tienen que verlo porque está peligroso. Dos balas. Él, vea, el papá, él es el papá del que está aquí internado. Lastimosamente, los dos fueron rozados. Uno fue en el brazo y otro fue en las piernas. La otra le entró por aquí a un lado, pero está en las pelvis. Después las pelvis, para poder sacar, es un procedimiento. Tienen que poner la denuncia en la policía, autorizar, bajar la responsabilidad de nosotros los padres. Esa orden tiene que ir a dirigir al hospital para que le puedan sacar la bala. Pero el médico dice que mejor uno sobrevive con bala y mejor que la dejen porque la operación se puede quedar. Le pueden romper algún vaso. Y con una bala adentro, ya la bala ya no se mueve. Ya no anda para un lado. Ya se queda encarnizada en el cuerpo de bolo. ¿Y a qué hora fue esto? ¿Qué estaba haciendo su hijo ahí? Estaba bien de esperar que termine el partido de bolo. Para poder jugar indoor. O sea, él siempre... Siempre, todos los días. ¿Deportista? Deportista. Porque sale a las 3 de la tarde, se viene aquí a... Toda la gente de aquí se pone a jugar a esa hora. A partir de las 4 o 5 de la tarde. Hasta las 7 de la noche. Esperan por turno. Y como son a veces de apuesta de 30, 20 dólares cada partido. Ya esperaba eso. ¿Y usted dónde estaba? Yo estaba en mi casa cuando... Salgo mi mujer, no, me está, me vale, me vale. Cuando mi hija me dice, no, mi hermano está ahí en el boli, está en el boli. Ahí salí. Y justo lo encontré ya tirado en el piso. Y un pocotón de gente que son amigos también. También, también. ¿Cuántos heridos por favor? Era como 10. ¿10 heridos? ¿Y el fallecido? Y el fallecido. También un señor mayor que tendrá 60, 70 años. Tiene hasta los días ver jugar boli. No se mete con nadie, pero lastimosamente le tocaron dos. Dos en el pecho que le lastimaron los órganos. Lo operaron, pero ya difícil. ¿Tu hijo está fuera de peligro? Sí, ya está fuera de peligro. Pero ese mal momento que se pasa. Ese mal momento que se pasa, la angustia. Póngase que no hubiera sido así, hubiera sido peor. Cargase un momento, solo un pertexto nomás de segundo. ¿A quién buscaba? Eso no se sabe a quién buscaba. ¿Y que se han bajado por aquí? Sí, se han bajado aquí de la calle y han tirado balas para allá a Augusto González. ¿Qué calle es esta? Maracaibo. Maracaibo. O sea, se bajaron por Maracaibo. Maracaibo y avanzaron a Augusto González. Aquí, esto se ha convertido en campo de concentración, estrebanda, por el poder de la droga, el territorio. Pero, bueno, no se le puede pedir más a la policía, porque la policía son los que capturan, pero los que dejan libertad son las leyes que no sirven para nada. Estamos en un país sumergido en el miedo. El miedo, ya no se puede, mira, ya no se pueden ni jugar ni boli. El chico tiene 22 años, el señor es judilado, le al frente. El señor que está al otro también está, el carnicero, el señor este, también que aquí me deja. A mi hermana le dieron el casco, porque ya se avanzaron hasta allá. Y ahí tengo el casco de él y el sobrino, donde los olís, vinieron a ver la moto porque ahí les tendría estacionado. Pero es que también es tonto los días, se volvieron, es lunes, martes, miroco, los jueves, día, sábado y domingo. No hay un día que descanse, pero son de otro lado. Tienen que haber venidas por otro, porque ahí todos son sanos, el barrio, todos son sanos. Sí, hay ventas de cerveza, pero también es sano el señor que puso su negocio, está recién venido de Estados Unidos, y es el que puso su negocio, pero es sano, todo es sano. Los que están heridos, todos también están sanos. Aquí por esta esquina, por esta esquina de la calle Maracaibo, es donde habrían llegado los pistoleros en un taxi. Avanzaron por esta calle hasta Augusto González. Y allí, aproximadamente, desde aquí, empezaron los disparos. Dicen los moradores y testigos que han utilizado dos armas largas y una pistola. Unos hablan de tres, otros hablan de cinco, de ocho, de diez heridos, pero lo que sí se sabe es que hasta el día de hoy hay un fallecido, conocido como Don Castelo, el señor jubilado, que no tenía nada que ver y resulta siendo víctima colateral de esta balacera. Es todo lo que podemos reportar desde aquí, desde la 33 de Augusto González.